Y una vez más Eres bonita la más consentida Eres mi cielo y mi único amor Quisiera que fueras lo que tú quisieras Pero nunca faltarás a mi corazón Las horas, los meses, transcurren a día Y mis sentimientos a mi único amor Escucha bien lo que te digo Las cosas buenas, oye las Tal vez ahora estés inquieta Sé que con el tiempo comprenderás Escucha bien lo que te digo Las cosas buenas, oye las Tal vez ahora estés inquieta Sé que con el tiempo comprenderás Música Eres bonita la más consentida Eres mi cielo y mi único amor Quisiera que fueras lo que tú quisieras Pero nunca faltarás, pero nunca faltarás a mi corazón Escucha bien lo que te digo Las cosas buenas, oye las Tal vez ahora estés inquieta Sé que con el tiempo comprenderás Escucha bien lo que te digo Las cosas buenas, oye las Tal vez ahora estés inquieta Sé que con el tiempo comprenderás Música Escucha bien lo que te digo Las cosas buenas, oye las Tal vez ahora estés inquieta Sé que con el tiempo comprenderás Música 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 Música